Con mucho cariño, gracias. ¡Hola! ¡La vela de Pablito Chávez Cruz! ¡Oye! ¡Ey, enamorado! Enamorado, estoy de ti, mi amor. Enamorado, ya no puedo ir sin ti, mi amor, porque te quiero. Enamorado, estoy de ti, mi amor. Enamorado, mi corazón, por eso llora y sufre, mi corazón. Enamorado, llora y sufre por tu amor. Amor, amor. Ay, corazón, si supieras cuánto te quiero y te amo. Enamorado, estoy de ti, mi amor. Enamorado. Ya no puedo vivir sin ti, mi amor, porque te quiero. ¡Ven a José Luis! Enamorado, estoy de ti, mi amor. Enamorado, mi corazón, por eso llora y sufre, mi corazón. Llora y sufre por tu amor. Y seguimos. Y seguimos. Claro que sí. ¡Umaya! ¡Mucha, Umaya! ¡Mucha, Umaya! ¡Muchos cariños! ¡Golamos, gozamos! ¡Golamos, gozamos! ¡Ven todos, bonitos, éxitos! ¡José Luis! ¡Enamorado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven a ver! ¡Muchos cariños! ¡Y cómo lo bailan la gente de Umaya y cómo lo disfrutan! ¡Con mucho cariños! ¡Ay! ¿Dónde están las chicas solteras esta noche? La chica solterita, sin compromiso Pero en su casa recontra casada Pero, donde está el anillo, dice una de ellas